El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes, se vive aquí, en Impacto Deportivo. Plataforma Miki. Pelotero muy famoso de la República Dominicana, en la década de los 80 y los 90, fue Juan Samuel. Juan Samuel no solamente fue un pelotero inteligente y productivo, sino que eventualmente llegó a ser manager de grandes ligas, y de eso hablaremos más adelante. Samuel jugaba en la segunda base, también en el center field, y llegó a jugar en la primera base. Nativo de San Pedro de Macorís, actualmente tiene 61 años de edad. Durante su carrera, jugó bastante tiempo en Filadelfia, con los metros, con los boyers, Cincinnati, Detroit, Kansas City, y sus últimas tres temporadas, con los azulejos de Toronto. De por vida Dios, 102 triples. Se robó 396 bases. Y así hablando de memoria, recuerdo que Juan Samuel estableció una marca curiosa, que se llamaba más o menos como el cuádruple doble. Creo yo que ahora sí que sí, cuádruple doble. Es decir, que tuvo varias temporadas en las que tenía cifras dobles en dobles, triples, honrones y bases robadas. Juan Samuel, luego de su retiro, tuvo un tiempo como manager. Fue nombrado manager interino de los Orioles de Baltimore, después que Dave Tramble fue despedido el 4 de junio de 1910. No, no, no. Del 2010. Entonces, tuvo que hacerse cargo del equipo de béisbol, que estaba en el último lugar en la división este de la liga americana. Pero no le fue bien y su estadía fue muy breve. ¿Saben ustedes por quién fue sustituido? Nada más y nada menos que por Box Show Water. ¿Y por qué menciona Box Show Water? No lo menciono porque fue manager de los Yankees, sino porque ahora coincidencialmente es el manager de los metros. ¿Y quién era el manager de los metros el año pasado? Luis Rojas. Entonces a Box Show Water le tocó en el 2010, hace 12 años, sustituir a Juan Samuel en Baltimore. Y ahora sustituir a Luis Rojas como manager de los metros de Nueva York. Lo que quería decir es que Juan Samuel fue un pelotero inteligente, productivo y le deseamos lo mejor donde quiera que se encuentre. Un aplauso para Juan Samuel. El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes, se vive aquí en Impacto Deportivo.